El área del Centro Nacional de Prevención de Desastres, conocido como el CENAPRED, es un órgano técnico y científico que estudia los fenómenos, tanto de origen natural, de la parte geológica, de la parte hidrometeorológica, como los fenómenos de origen antrópico, aquellos en los que interviene el ser humano, como son los sanitarios, toxicológicos, concentración masiva de personas. Y es el estudio de estos fenómenos cuál es su recurrencia, cuál es su intensidad, cuál es la forma en que han afectado para poder entender las medidas de mitigación que debemos de llevar a cabo y evitar que la ocurrencia de estos fenómenos se convierta finalmente en un desastre. Algo que inquiete a la gente debe ser suficiente para que nosotros recibamos la llamada y los atendamos. O sea, nunca decimos no, no, no se preocupe sin antes ver. Nos basamos ahora, la tecnología es muy buena en ese sentido, en pedirles, documentenmelo, tómenle una fotografía y envíenlo. Así es, la ventaja de que nos informen lo que les preocupa es que nosotros podemos puntualizar, podemos saber que está ocurriendo esas condiciones, por ejemplo, una serie de pequeños sismos que han estado ocurriendo dentro del área de la Ciudad de México, donde tenemos muchas llamadas. Nosotros aprovechamos, le preguntamos cómo se sintió, tratamos a través de una entrevista muy breve, el obtener información que nos pueda ayudar a ahondar en el fenómeno. ¿Cuánto duró el sismo? ¿Si lo puede percibir? ¿Qué objetos se movieron? Esto nos permite a nosotros entonces establecer intensidades y clasificar también el sismo. Y lo que les decimos es, bueno, estos sismos son frecuentes, sí es normal que ocurran en la Ciudad de México. Se presentaron, por ejemplo, después de los sismos de 1985, incrementó la sismicidad en la zona. Y les explicamos, esto tiene que ver con la interacción entre una parte de un terreno muy suave, muy blando, la que llamamos el terreno del lago, y la interacción con las zonas que son de transición o más duras. En esta interacción y debido a los sismos hay un reacomodo que provoca estos sismos. Los sismos no tienen magnitudes mayores, a 3, 3.5, pero cuando lo siente uno muy cerca, el movimiento es fuerte, muy severo, pero dura no más de tres segundos. Por supuesto, asusta a la gente, se preguntan si esto podría ser el precursor de un gran sismo. Les damos una explicación de que no, no necesariamente. Le damos el origen de los sismos, tratamos nosotros de calmar su preocupación y vamos obteniendo mayor información de estos sismos para irlas sumando, por ejemplo, a la parte que tiene que ver con el Atlas, el ir representando estos fenómenos. ¿Y cómo difundir esta información? Tenemos una serie llamada Tertulias de la Prevención que se presentan cada último miércoles de mes a las 12.30 del día y a las que puede uno ingresar por el canal de YouTube de la Secretaría de Gobernación. Y lo que hacemos es invitamos especialistas, por ejemplo, en el tema, hablamos ya sobre el tema del lizamiento de laderas y buscamos, además, no solo los especialistas, sino gente que tenga la capacidad de explicar de una forma muy simple y muy sencilla de lo que estamos hablando. Porque no son pláticas totalmente técnicas, en donde la gente no entiende absolutamente nada, sino se trata de lograrlo. Se puede participar desde lejos. Hemos tenido una buena afluencia porque se conectan 45 sedes desde la República en donde se junta gente de protección civil y están viendo las tertulias. Entonces, este elemento de transferir esa información es muy importante. Tiene que ver con la cultura de la prevención, con la cultura de la protección civil. Lo ideal es que no nos sorprenda algún fenómeno, que de repente, digamos, yo no sabía que aquí se inundaba, que pierda mis muebles, que pierda mis artículos importantes, el conocer. Y toda esa información está. Yo sé que no es fácil, a veces tecnológicamente necesitamos meterlos. El Atlas Nacional de Riesgos es una gran herramienta, pero también toda la información que está puesta en las instituciones que tienen que ver con protección civil. Ahí dicen qué son los fenómenos, cuáles son los síntomas de que esos fenómenos pueden ocurrir. Entonces, yo sé que a veces estamos más ocupados y más preocupados en otros aspectos, pero no debemos de dejar la parte de la protección civil al final en el cajón. Hay que tenerlo en un punto más elevado porque es importante. Estos fenómenos a veces atentan contra nuestros bienes y contra nuestra vida y la sociedad que esté mejor preparada resistirá mejor. Como lo dice el Coordinador Nacional de Protección Civil, prevenir es vivir. Nosotros le añadimos también que prevenir ahorra dinero, porque todos estos gastos que no tengamos que hacer en atender emergencias, el recurso se puede utilizar en otra forma.